Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde hacer nido Reguilete que engaña la vista al girar Baila el son del teñida y de su valentía Es ginete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y coro Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que venan su andar Es un sol con penacho y sarape veteado Que las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde hacer nido Reguilete que engaña la vista al girar Baila el son del teñida y de su valentía Es ginete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape veteado Que las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor El sol con penacho y sarape veteado Es un sol con penacho y se pone a cantarle al amor Están en un lugar de богencias Sp ahí comoøre No tengo que decirle en unwuLA Es un sol con penacho y sarape veteado M beefeteado Es un sol suape y la física Beyond Muslims